Fidelita con Ruto Infarinato. ¿Qué tal, amigos? El rock vuelve a llamar en mis mañanas. Presento en un auto de una cadena de música. La mañana, estamos dormidos. ¡Mirá la cara! Me voy a poder despertar. Así no. La única esperanza es que me mantenga despierto. Me voy a despertar, llamo a un quilombo, padre. Yo quería hablar con alguien que no me haga preguntas, esa pregunta estúpida de por qué el pelo. Entonces yo sé que vos esa pregunta no me vas a hacer, me quedo tranquilo. ¿Qué le dices el pelo? Ah, de verde por vampio. ¿Viste que pega esa pregunta? ¿Y vos por qué lo teniste ahora, de este color? No, este lo encontré ahí en un supermercado. Estás tirado, ¿no? Yo te veo siempre haciendo notas con distintos músicos. Te pasa de vez en cuando que le tienen que hacer nota alguno, que decís, ¿para qué me han puesto este muñeco acá? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía que entrevistar a Eric Clapton, yo dije, oh, no. Y me encantó, la verdad que me sorprendió. Bueno, hoy cuando vino acá se llevó a una argentina, por ahí dijo, epa, Ruth, podemos hacer unos mesacas, en fin. A mí me gusta que hables bien de Eric Clapton, pero yo quiero saber si es aria, maldad, sangre. Habíamos hecho una vez una entrevista con Molotov y los chicos habían tomado unas cuantas, estaban así totalmente re locos. Yo creo que nunca lo pasaron al aire. ¿Te pasó alguna vez de ver a alguno y decís, no, la verdad es que está sacando el caso mío, ¿no? Otro, digo. Se fue una sorpresa cuando conocí al cantante de Dave Matthews Band. Sí. Me pareció lindo. ¿Quién le tiró Lance? Después una vez vino Slash. Slash. Que vino borracho. Qué raro. Yo le hablaba, entonces cuando le hablaba me quería besar. No. Slash se me tiró encima, me besó. Yo le hablaba y me decía, qué lindas que son. ¿Qué me haces? En realidad nadie así se zarpa mal. A hoy. A hoy. No, no, no. La semana que viene me voy a Miami. Un consejo solo que me des. Son todos gays los lugares. Un lugar tipo el Club Madonna. A veces es de chicas, de strippers. Sí, eso es lo que quiero ver yo. La gracia, nos vemos la semana que viene en Miami. Ok, saludo para todos, pato. Pierita, se va para Miami. La población gay lo aclama y lo espera. Ha, 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 ha.